El investigador tulueño Cristian Romero propone la construcción de un parque para mascotas, lo que convertiría a Tuluá en el primer municipio en tener un lugar de esta naturaleza. El proyecto es crear un espacio de recreación para los perros en el Polideportivo del Gimnasio del Pacífico, ubicado en el barrio Fátima de Tuluá, en un área de 1.100 metros cuadrados cedido por el municipio, donde se dará el cerramiento y se construirán los juegos para que se desestresen los animales. La idea del parque es asignarle un espacio a las mascotas nuestras para que tengan un lugar muy merecido, que sea adecuado para hacer sus juegos, su desestres y que el amo pueda llevar su mascota, haga sus necesidades, recoja y la lleve a su casa y no le estén haciendo daño. ¿Cómo sería y dónde sería? El parque está diseñado para construirlo en la unidad deportiva Gimnasio del Pacífico. Vemos que allí van muchos usuarios del parque, muchos deportistas, pero las mascotas interrumpen las actividades, entonces lo mejor es asignar un espacio que de hecho está ahí subutilizado. El parque Canino, único en su estilo en el departamento, tendrá algunos juegos para las mascotas. Bueno, el parque es un espacio encerrado para que las mascotas estén en un área aproximadamente de 1.100 metros cuadrados para ellas. Va a tener juegos de agilidad, va a tener obstáculos de salto, túneles, principalmente. Eso es lo que los asesores nos han dicho, los entrenadores nos han dicho que es lo mínimo que debe tener un parque adecuado para perros grandes y para perros pequeños. La iniciativa de ese toluño surgió a raíz de una investigación de mercados, donde preguntó cuánto estaría dispuesta una persona a pagar por el bienestar de su mascota. Bueno, la investigación de mercado fue lo que le puso el sello a la iniciativa. Cuando le pregunté a los usuarios sobre el parque Canino, más del 90% estaba de acuerdo y con un valor agregado del estudio. Ahí detectamos que hay una oportunidad de negocio con las personas que tienen mascotas. Los tulueños nos decían que estaban dispuestos a pagar en promedio 250 mil pesos por incinerar sus mascotas cuando mueren. Entonces, hay un amor grande por las mascotas, hay una oportunidad de negocio detrás de ella, entonces, pues yo creo que estamos yendo a la fija y el parque va a ser muy exitoso. En 20 días estaría iniciando la construcción de este parque Canino con los recursos que ha podido recaudar tocando las puertas del sector privado. Este proyecto ha sido inspirador. Yo quiero invitar a todos los tulueños a que no le tengamos miedo a soñar. Esta ha sido una propuesta innovadora, pero realmente es una propuesta sencilla, es una propuesta donde entre todos estamos construyendo. Y de verdad que cuando la carga se lleva entre varios, pues no es tan carga. Entonces, no le tengamos miedo a soñar, desarrollemos nuestras iniciativas, no le dejemos todo al gobierno, al Estado. Nosotros podemos hacer mucho por nuestra sociedad. Entonces, yo sé que los tulueños tenemos un buen comportamiento o una buena intención ciudadana. Llevemos nuestras ideas a nuestros vecinos, a nuestros familiares y con seguridad las sacamos adelante. De esa manera, tú lo vas a hacer al primer municipio del Valle del Cauca con ese tipo de parque para mascotas.